Zapa y Chaya Puncha, Usemi Conape, Uillaco, Equipo Profesional Neshanme, Jamcuna, Puño Kuchkaptikichi, Llamka y Kuchkanko, Orona Semipi, Aymara Semipi, Uillacoita Jamcunaman, Chayachimosunaikichipa. Equipo Producción Neshanme Kachkan, Reportero Kona, Gilgag Redactor Kona, Coordinador Kona, Editor Kona, Conductor Kona, Paikunam Televisión Peruana Neshanpe, Historia Neshan Tarogachka, Orona Seminchik, Chanin Chazka Kanampa. Leapangrunakunata, Leakta Semipi, Rimaxkunata, Nyuha Mañari Kuiman, Tahuachunka Pusagniyu, Semikunamanta, Juximilatapas, Rimaikupdinchikha, Amapinjakuikchichu, Asuangmi Kalpanchakuna, Castilla Semimantapas, Asuan Juxtauangra, Rimankichik. Reportero Uillakamojuna, Corresponsal, Paikunapas, Chirepera, Guairaperaj, Paraperajmi, Yamkamoskanku, Rankunaman, Guiyakuita, Chaechimusunaikichiraik. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.